Son y 36. Hablando de actuaciones del fin de semana. Mañana, Salanasti en Madrid. Las ruedas. Ondas de misión clasista. Ondas de misión local. Esta es la patria querida. Una en cada celcita. Vamos a cambiar la capital. La iorafista. Ondas de misión local. Vamos a cambiar la capital. La patria querida. Ondas de misión local. Si los papeles en regla estáis mal. Si vuestra piel es morena estáis mal. Si os persigue la pasta estáis mal. Si le veis una pasta blanco. Los caribes. En 4K. Os reciben. Ondas de misión clasista. Ondas de misión local. Esta es la radio racista. Una en cada celcita. Ondas de misión clasista. Ondas de misión local. Esta es la patria... Y esto que está sonando es una de las canciones que formaba parte de ese disco. De ese anticipo a lo que después ha sido todo un álbum firmado por Las ruedas. Un par de canciones que como no podía ser de otra forma. Las ruedas atendiendo al fervor de sus seguidores. Incluyen como bonus tracks de lo que es un álbum llamado Tu Rebelión. Y al otro lado el hilo telefónico. Están por ahí. Pedro. Hola Pedro. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes Julio. Forza Atleti. ¿Qué tal? Fenomenal. Estamos en una buena. Sí señor. Hola Al. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Buenas tardes. Bueno, yo sigo escuchando este tema y me sigue pareciendo... Sigo pegando botes aquí en el estudio cada vez que escucho esta canción. Sí, no me extraña, no me extraña. Me pasa exactamente lo mismo. Cuando estabais componiendo este tema teníais claro que... Bueno, estabais componiendo otro hit a la altura de las canciones de la época heroica. No, no, no tenía ni idea. Este tema lo escribí además en la época de entreguerras, digamos, ¿no? Cuando ya hemos dejado el grupo en el 95 hasta el 2011 estuve componiendo en casa pero sin pensar jamás en un retorno, ¿no? Y esta canción es de esa época. Claro, para quien no se pudiera hacer en su momento con ese formato distinto, diferente, pequeño de un single o así, que regalasteis además en algún que otro concierto con la entrada. Me parece que en el mismo sitio, ¿no? En la sala Nasti, ¿no? Sí, es una casualidad, pero es cierto. Grabamos esa maqueta, digamos, ¿no? De cuatro canciones y decidimos incluirla en esta. Lo que habéis querido ha sido apiadarse de vuestros seguidores y quien se quedara sin aquel artefacto que lo tenga ahora dentro del álbum, ¿no? Claro, claro. Había gente que decía que cómo se podía conseguir y bueno, pues esta es la respuesta. Bueno, Al, ¿estaba claro que no os ibais a quedar en pequeñas dosis de nada, dos, tres, cuatro canciones y que había que sacar un nuevo álbum hecho y derecho? Sí, bueno, la verdad que ha sido también una sorpresa un poco para nosotros porque ha sido un poco... Si volvimos y sí, pues ya que volvimos dijimos, pues venga, para adelante, ¿no? Vamos a hacer un disco nuevo y la verdad que está teniendo muy buena acogida. Por lo que cuenta la gente, le está gustando mucho, la verdad. ¿Teníamos los deberes hechos ya o nos tuvimos que meter a todo meter ahí, Pedro, para componer las canciones o nos han dejado, nos han quedado deberes de sobra? No, como te comentaba antes, en el periodo largo que tuve de componer, pero sin pensar en nada, pues empecé a escribir y me quise dar cuenta que tenía un cajón lleno de canciones. Y para este proyecto, pues la verdad que quería recuperar algunas de ellas. También es verdad que hay otras que son más nuevas, algunas de este año, otras del año pasado, pero hay varias, cuatro o cinco de épocas diferentes que quería que quedaran en constancia. ¿Cómo va la cosa? Dos años después, me parece que estamos en el año dos después del retorno, ¿qué se siente? Pues muy bien. La verdad que lo comiendo muchas veces con Pedro y casi estamos más a gusto ahora que cuando teníamos más jovencitos, que era todo un poco más descontrolado, ¿no? Ahora tocamos muy a gusto, con más pozo y disfrutándolo mucho, la verdad. Disfrutamos mucho ahora tocando. Me gustan tus parlamentos hechos mensajes, Pedro, cuando dices, nuevo disco de rock, parece mentira, a estas alturas del siglo XXI. Sí, la verdad que sí. De canchondeo un poco empezamos, si es que ya no... Hace viento donde están, ¿no? No, yo no, debe ser Al. Debe ser Al. Al, ¿dónde estás? Sí, yo... Sí, es verdad que estoy en un parque, sí. Quítate donde haya corriente de viento, que vas a coger frío. A ver si me vamos a quedar sin concierto mañana, o sea que... Sí, a ver si quedó frío, vale, venga, voy a poner otro sitio. Lo que te decía Pedro, que nuevo disco de rock, parece mentira, a estas alturas del siglo XXI. Sí, pues porque, por unas cosas y por otras, pues el rock and roll, digamos, se cayó un poco en desuso, ¿no? Extrañamente, porque desde los años 50, todas las generaciones de jóvenes eran lo que... era el referente, un poco, digamos, ¿no? Y bueno, desde el momento pensé, a ver, los enemigos se han marchado, los ronaldos se han marchado, ¿quién queda por aquí? Digo, vamos a ver, vamos a intentar tocar, aunque solo sea para el puñado de gente que sigue esta música, ¿no? Y incluido nosotros, claro. 4 y 42, Radio 3, Radio Nacional, tiempo de disco grande. Estamos hablando con Pedro y con Al, dos de los componentes de las ruedas. Tienen nuevo disco, Tu Rebelión. ¡Gracias! 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 Son días de gloria, son días de pino y rosas. Adiós a las sombras, son días de pino y rosas. La gente no muere, es el mundo que se transforma. Si abres la ventana, verás a los que se abrazan. Porque son días, son días, son días, son días, son días, son días de gloria. Porque son días, son días, son días, son días, son días, son días de gloria. Son días de gloria, 1983 Hay lo que la movía, 1983 Tranquilo que yo cumplí, no me voy a dejar coger Recuérdalo, que cuando quiera lo dejo, cuando quiera lo puedo hacer Pensar, pensar que es verdad Pensar, pensar que es verdad Porque son días, son días, son días, son días Son días de gloria Porque son días, son días, son días, son días Son días de gloria Pues hombre, no se tratara de volverse loco sacando singles o haciendo vídeos y tal Pero si estuviéramos en otro tiempo, Pedro Al Esta canción yo creo que tendría que ser single Sí, pues no tengo ni idea, pero a mí me gusta, desde luego Es uno de tus favoritos, parece que está ahí escondido Bueno, cuando digo escondido, digo que es el cuarto corte De una, de una tacada de diez No sé, pero es curioso porque el otro día El otro día hablando con el compañero Scali José Manuel Sebastián, hoy empieza de todo Hoy empieza todo Fuimos a coincidir en el mismo tema Cuando hemos recibido la tacada de nuevas canciones, de las ruedas Sí, desde luego yo creo que para mí está entre los tres o cuatro temas del disco También, sí Y Al, le hemos puesto tu rebelión porque así se llama una de las canciones del disco Pues mira, la verdad que decidimos lo de tu rebelión porque aparte de que es un tema muy de actualidad Yo creo con la situación política y social que vivimos Y queríamos también un poco hacer esa pregunta un poco a todo el mundo, ¿no? Tu rebelión, ¿cuál es la rebelión de cada uno? Que yo creo que vivimos en unos momentos que parece que, no sé Que da la sensación de que algo tiene que pasar, ¿no? Porque parece que la gente está muy descontenta con la situación política Y bueno, ahí está un poco en el aire el tema Y bueno, es un poco una pregunta para que cada uno piense cuál es la suya De cualquier forma, Pedro, también en otro de sus textos, aunque solamente sean en un mensaje Viene a rebelarse y ya dice Los genes punk y rock and roll han ganado la partida Aunque sea una especie extinguir, ¿no? Sí, la verdad que no podemos luchar contra nuestra propia historia, ¿no? O por lo menos, pues influencia Porque la verdad que eso ocurre en la adolescencia Cuando es algo real, cuando es algo verdadero Eso ocurre en la adolescencia y ya marca que queda hasta siempre, ¿no? Oye, a ver si vamos a amenazar ahora Y nos vamos a quedar todos aterrados y nos vais a meter miedo ¿Cómo que va a ser el último disco ahora que habéis cogido carrerilla? No, no, quiero decirte que no sé Ojalá que no lo sea, pero nunca se sabe Nosotros nos marchamos sin avisar Hemos llegado casi sin avisar El día que nos marchemos supongo que pasará lo mismo Pero bueno, espero que no Espero que haya otros después de este Hay una canción que es la que voy a pinchar ahora Que podría pasar al... Por el tema distinto, ¿no? Trágico y hostil es el tema diferente del disco Pues la verdad que sí La verdad que este tema lo tomamos así como un poco más íntimo Luego lo hemos tocado así un poquito con un ritmo un poco más Pues yo creo que es una canción maravillosa Sinceramente, como has visto las ruedas Somos un grupo muy ecléctico Y tenemos varios estilos, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es nuestro sello un poco, ¿no? Que hacemos un poco lo que nos da la gana No estamos muy definidos así en un estilo muy concreto Pero yo creo que es un tema muy, muy bonito De cualquier forma, Pedro, nos seguimos sintiendo distintos, ¿no? Cuando hacemos una canción como esta que va a sonar ahora En donde no escupimos mala leche Sí, bueno, es un tema... Musicalmente, musicalmente, que la letra es otra cosa ¿Te refieres musicalmente, Julio? No, no, me refiero... No, claro, me refiero, sí El tiempo musical que tiene la canción Sí, sí, la verdad que, bueno A mí me gusta casi todo tipo de música Y las canciones lentas y un poco extrañas Pues me llaman la atención, ¿no? Y bueno, pues la letra le venía al pelo A doce minutos para que se acabe el programa En un teléfono está En el otro está, Pedro Dos de los componentes de las ruedas Están presentando el que es su último disco Que se llama Tu Rebelión Porque lo presentan mañana aquí en la Sala Nasti en Madrid Su sentido trágico Su mirada hostil Es un espacio mágico Difícil de eludir Y a un horrible pánico Trágico y local Es lo que quiero decir Trágico perfil Es lo que quiero decir Trágico y hostil Es lo que quiero decir Hacen trágico su perfil Después de un salto al vacío Con suaves brazos Nada Su vestido sin ser Apoyado sobre el petir Y un camino irónico Trágico y mortal Es lo que quiero decir Trágico y hostil Es lo que quiero decir Hacen trágico su perfil El agua cálida Se mueve despacio Sus brazos en cruz Parecen buscarlo ya Es lo que quiero decir Es lo que quiero decir Pues también me gusta mucho esta De hecho no estoy siendo Nada original Porque estoy pinchando Con la presencia De los protagonistas Las canciones Que conoce ya el personal Empezando por el Vamos a cambiar la capital Y siguiendo por algunos De los temas Que han venido sonando Desde que tenemos La ocasión De disfrutar De tu rebelión El nuevo álbum De las ruedas Pedro como la cosa Hemos vendido ya Muchos ejemplares Y ha metido El personal Donde se tiene que meter En latiendainvisible.com Y ha agotado Las existencias Bueno creo que Se está a punto De agotarse De los materiales Es una broma No lo sé Tenemos que hablar Con Luis García De los Ronaldos Que es el que lleva Esta página Ah vaya No sabía yo Que teníamos Todo que era en familia Si si La verdad que Ahí se venden Los discos De los Ronaldos De Coquemaya De Mastreta De Racalmuto O sea toda la familia Digamos Y pues bueno Creo que Que va bien la cosa Tiene que Que ir Comentando Luis Pero creo que La cosa está marchando Mañana viene Expedición desde Martos A veros a la Salanasti O no Si si por supuesto Viene de Martos Y viene de otros puntos De España O sea que también Va a ser una fiesta Rodeada de amigos Claro es que habéis hecho Un retorno Pero de aquella manera Porque quitando La afición de Madrid Y quitando Martos Os han podido ver En pocos sitios más Y el Yo que sé El personal de Barcelona De Valencia De Sevilla De Bilbao De Córdoba Que rabero De Gijón De Santiago De Compostela Hemos tocado un poco Fuera En Valencia Estuvimos En el Lemon Pop De Murcia En Galicia Es verdad En el Lemon Pop Estuviste Un saludo al amigo Sopena Si si verdad En Galicia En el Siria Pop Estuvimos En algunos En Ciudad Real Hemos estado un par de veces Pero es verdad Que bueno Nos faltan Todos Y todos los sitios Del mundo Claro por ir Bueno Rematamos la charla Que os parece Al Pedro Esto de que Vayáis a pasar La posteridad Como uno de los últimos grupos Que tocan en la Salanasti Bueno pues en mi caso Es que mi primo Es Chema El que lo lleva Y bueno No te acostarás Sin saber una cosa más O sea que Chema Es tu primo Vale Un saludo Chema Si nos estás escuchando El otro día Ya dejábamos un mensaje En el Facebook De la Salanasti Y también el otro día Aquí en el programa Abrimos precisamente Comentando Comentando la jugada O sea que bueno Claro En este caso concreto Anda que no lo tienes cerca Somos primos carnales Y es que el problema Es que les han puesto Muchos pegas Ya 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 Lo sabemos Parece que aquí No se quiere promocionar De ninguna manera El rock Parece que van a buscarlo Y en fin Es una pena Él buscará Otras alternativas Seguramente Un funcionista Y bueno pues Sí la verdad Que va a ser Una cosa muy bonita Porque es como tocar Como en casa Claro Como un poco familia O sea que Muy bien la verdad Pedro nos vamos a llevar discos No por si alguien Quiere disfrutar De las ruedas Y llevarse el disco A casa No por el mismo precio Porque hay que poner Precio distinto Pero bueno De una tacada ¿No? Sí la verdad Que hoy en día Nosotros somos Somos todos Somos compañero de discos Somos managers Nos lo comemos Y nos lo guisamos O sea que No queda otra Que estar en la brecha Y llevaremos discos Para el que quiera Llevarse uno a su casa Claro Claro que sí Si acabamos con tu rebelión Que por algo La canción que da el título Al disco Está bien ¿No? Para mí claro Perfecto Pues Pedro Al Muchísimas gracias Por haber estado ahí Comentando la jugada En la víspera De una nueva actuación En Madrid En la sala Nasti Nos vemos Nos vemos mañana Julio Un abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Son los pasos Son los pasos De tu rebelión Son los baches Que olvidé Decirte Hoy Eso son Eso son Son dos modos En la misma acción Uno rompe Y otro compra Una guitarra Es cual Esos son Esos son Unos días Es suave tu voz Otros suenas Como un tren Que descanilla Al fondo Hasta el fondo Son los pasos De tu rebelión Son los baches Es que olvidé Decirte Hoy Esos son Esos son Esos son Los domingos En la radio El rock and roll En la iglesia Nos pasamos De a negrán Nuestro amigo De la banda Subió una motociclera Y se me dio Por el emperlado Antibón Ahí está Tu rebelión La canción Que da nombre Al disco Del mismo nombre De Las ruedas Ahí está Sonando Pedro y Al Nuestros invitados Hoy en el programa Daniel y Z Que seguramente Que estarían escuchando A través de Radio 3 De Radio Nacional Mañana Sal Anasti Aquí en Madrid Pues hasta aquí hemos llegado Ahora llega el tiempo De Saltamontes Punto final y despedida